Más de 60 personas de la vereda San Antonio Corregimiento de la Pedregosa de este municipio participaron de una minga donde adelantaron trabajos de rocería, limpieza de cunetas y ayudar a regar balastro. Jornada que contó con el apoyo de la administración municipal con su equipo de maquinaria. Señor alcalde, al darle muchas gracias de acá de la vereda San Antonio y de la parte baja por esta colaboración que nos ha hecho en el día de hoy. Ojalá Dios quiera que nos siga apoyando así como nos está apoyando en esta manera, que nos apoyó el día de hoy con estas mingas que tenemos. En la participación de las mujeres aquí somos muy colaboradoras y nosotros necesitamos proyectos para nosotros las mujeres porque nosotros sin proyectos para las mujeres no seríamos nadie. En este momento estoy viendo la vida mucho mejor porque ya con la colaboración de usted señor alcalde ya vamos saliendo un poco adelante. La actividad comunitaria que se llevó a cabo para el mejoramiento vial fue bien recibida por los moradores de la zona ya que con estos arreglos podrán sacar los productos como el café y la panela con facilidad a los sitios de mercado. Un beneficio para toda la comunidad porque es que hace años que nosotros venimos necesitando de una motonilora para el mejoramiento de la vida y yo creo que esto es una ayuda bien importante para este sector de acá. Convocando a las mingas, o sea, para que esto sea un beneficio para todos nosotros, o sea, se vaya menos tiempo en el arreglo de la vida. Este momento es bien, o sea, que si nos sigue colorando de esta manera yo creo que es un buen beneficio para acá, para esta zona. Desde la administración municipal se continuará coordinando junto con los líderes de cada veredas mingas de trabajo de mantenimiento de los medios de comunicación de beneficio a la comunidad. Desde el municipio de Cajibío, Rincón Musical de Colombia, les informó Yamir Mosquera. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.